Porque comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti, vamos Gaby, con la energía que la caracteriza esta mujer, esta luchadora, esta leona que está poniendo todo en la cocina para conseguir autonomía para sus hijas, obviamente necesita algo muy importante, le recordamos a la gente, movilización para poder trasladar desde su casa, desde su casa que es de Solanda, recuerdenme si me equivoco por si acaso, hasta el multicentro que es donde está la fundación, donde lleva a sus hijas a realizar terapias, ella necesita trasladarlas todos los días, ella obviamente se traslada hoy por hoy en bus, en transporte público, una hora y media, luego va con sus niñas en brazos, no sé cuánto tiempo caminando, 15 minutos, 1 hora y media de bus más 15 minutos caminando con sus dos nenas en brazos, ¿por qué? porque le robaron el auto, sacaron un préstamo con su marido, con su ex pareja, ¿verdad? el papá de las naves, ex pareja, ¿está buscando novio también? le podemos conseguir novio acá también, ¿eh? no, no queremos novio, perfecto, entonces, novio no, señora, señor, novio no, pero sí queremos conseguir transporte para que Gabriela se traslade a esta fundación y pueda lograr darle una autonomía, una, una, ¿cómo decir?, una capacitación para que las niñas logren caminar, logren hablar, están en una etapa indispensable para darle todo el apoyo posible para que el día de mañana puedan tener cierta independencia, lo que realizan hoy es básicamente una terapia de intervención temprana, corríjame si me equivoco, terapia física, que es la que les ayuda para que ellos puedan caminar, correcto, muy importante, están en la etapa justo para que ellas puedan lograr desarrollar esas habilidades y puedan tener autonomía el día de mañana, y ustedes en sus casas, si quieren colaborar con Gabriela, con el caso de estas gemelas, pueden hacerlo como siempre lo decimos a nuestro mail de contacto que es hoytocinoporti, ese arroba gmail.com, quizás usted conoce a alguien que puede, no sé, facilitarle una fundación más cercana a la casa o conseguir que le den algún tipo de subsidio para trasladarse en transporte público o lo que sea, su mayor problema hoy por hoy es el transporte, básicamente, ¿verdad? Porque ustedes habían pedido un préstamo para comprar un auto y ¿cuánto le duró ese auto, ese carro, cuánto? Bueno, exactamente, nos duró dos meses. Dos meses, y se lo robaron. Y no robaron. Y así estamos, le robaron el medio de transporte con el cual ella llevaba a sus hijas todos los días a tomar terapia, es muy importante, obviamente, que ella tenga esa posibilidad de trasladar a sus hijas de manera cómoda y rápida. ¿Por qué? Porque en los transportes públicos necesitamos también quedar conscientes y me gustaría que usted le cuente un poco a la gente cómo es esta campaña de conciencia social. Bueno, lo que pasa es que en el 2013 yo creé la campaña Respeta mi Espacio, que es una campaña para concientizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad en el transporte público. Esta campaña fue enfocada en mis hijas por mi día a día, ¿no? Y en sí quiero que eso les ayude a otras personas que también tienen hijos con discapacidad. Correcto. ¿Y ha logrado algún fruto con respecto a esta campaña? Bueno, sí, pegamos dos mil stickers en Trolebus, Metrobus y Ecovía, los cuales fueron pegados en cada espacio a las personas con discapacidad para concientizar a la sociedad. ¿Y qué promovía, apuntamente, concientización? Lo que promovemos con la campaña es concientizar a la sociedad de que las personas con discapacidad tienen derecho a movilizarse libremente y aparte de eso que la discapacidad es una condición, una enfermedad, una condición que puede llegar a ser normal siempre y cuando todos nosotros como padres les ayudemos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos invitar a la gente a que colabore para ser parte de esta campaña? Bueno, nosotros se pueden comunicar a la página que está Ángeles por el Cambio Basta de Abusos en Facebook o si no a mis números de teléfono porque mientras más manos queremos formar la nueva etapa que se llama Ríe. Respeto incluye, Edu, que es tiempo de cambiar y lo que queremos promover con eso es que las personas se conviertan en ángeles solidarios. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Y estamos viendo en este momento cómo se para el señor Dimitri Hidalgo que también va a ser parte. Quiero preguntarle, antes que Dimitri venga, o sea, que sea parte también obviamente de la explicación, ¿en qué consiste la ensalada a la Gabi? ¿Mate? ¿En qué consiste la ensalada a la Gabi? Bueno, la... ¿En cuánto lo quiere? Que se ocupe, Mónica, tranquilo, usted venga a hablar conmigo. Bueno, el arroz a la Gabi. Ah, el arroz a la Gabi, ¿no es la ensaladita? No, es el arroz. ¿Qué tiene en particular el arroz a la Gabi? Tiene los tibientos de tres colores que son amarillo, rojo y verde y tiene un poquito de curry que yo le llamo arroz navideño, pero como no es navidad, ¿es al Gabi? Dimitri, una consulta, el primer participante que viene con una receta que se auto adjudica como propia, digamos. La verdad yo quiero solamente decirle a Gabi si ella ha estudiado gastronomía o tal vez... Administración de empresas. O tal vez, no sé, algo porque hablábamos con Felipe el tema de ver cómo trabaja, puede hablar y trabajar a la vez. Y como algunos hombres y cocineros somos bien varones, entonces podemos hacer solo una cosa a la vez. Entonces no podemos llegar a hacer varias cosas a la vez. Entonces yo veía que las damas en eso son realmente expertas. Impresionante. Y Gabi lo hace perfectamente. Te felicito, Gabi, y realmente tu trabajo es impecable. Muy bien. Muy bien, Dimitri, muchas gracias. La verdad que qué decir del caso de Gabi, ¿no? O sea, es lindo de admiración. Además, guaguas hermosas. Yo juraba que hoy iba a abrazar a las niñas que son tan afectivas y hermosas niñas. Todos estamos como que listos para abrazar a las niñitas y... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado por la tía. Muy buenas manos. Gracias, Dimitri. Buena suerte, Gabi. Gracias, Gabi. Como siempre, restan 5 minutos, 11 segundos, nada más en este momento. Y vamos ya una vez más a recordar a la gente que todos los participantes utilizan nuestros productos ILE. Aquí están los productos que son parte de Cocino por Ti. Industria alojada de especería 100% natural con la que en Ecuador se pone muchísimo más rico. Y una empresa impresionante que realiza una integración social, una ayuda social, un desarrollo comunitario muy importante con todos los agricultores de la zona que hacen parte del proceso productivo de estos condimentos que se exportan a muchas partes del mundo. España, Italia, Estados Unidos, y obviamente son líderes aquí en el Ecuador porque son sabores típicos del Ecuador. Y es muy importante recordarle algo. ILE tiene una fundación muy importante que se llama SEAL, que vamos a ponerla en contacto a Gabi para que pueda darle la mejor atención a sus hijas. Seguramente SEAL podrá darle una muy buena atención a las hijas de Gabi. Por eso nos vamos a poner en contacto, seguramente. Recuerden que como siempre... ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Claro! Porque suena este tema y cuando suena este tema tengo que recordarle a todos ustedes que estoy aquí para entregar muchísimos premios. En Hoy Cocino por Ti yo particularmente entrego muchísimos premios. Envía la letra C al 3330 y entrego hasta 2500 todos los días, ¿eh? Hoy, hoy puntualmente voy a entregar 300. La letra C al 3330, mirando tu programa favorito, puedes ganar muchísimos premios. Letra C al 3330, en instantes nada más, ¿eh? No se muevan, mensajeando con pilas ahí, muchas pilas porque entrego 300, ¿eh? En instantes, nada más. Yo mismo lo llamo para premiar. Y Gabi ya está emplatando en ese momento, le está dando el toque decorativo. Ya tenemos la chuleta de la cerveza lista. Nunca vi cuando puso la cerveza. Estaba macerada con la cerveza. ¡Ay, estadio! No vi la cerveza, estamos en problema. No se emborracha la chuleta, ¿no? ¿Con cerveza? No. No, perfecto. Qué chiste malo que dije, no, horrible. Ya estamos emplatando muchos componentes. Vemos verdura, arroz, carne. La verdad, tiene un aspecto espectacular, muy colorido. Esperemos que el sabor conquiste a los jueces. Muy importante, como ustedes saben, los jueces son muy exigentes. Entonces, aún le resta tiempo, pero ya casi está terminando el plato. Restan 2 minutos 54 segundos en este momento. Ya casi, casi termina. Aprovecho para darle la receta a la gente. Si quiere cocinar una chuleta de cerdo, a la cerveza necesita dos chuletas de cerdo. Tres cucharadas de salsa china y le, por supuesto. Dos cucharadas de miel, dos cucharadas de mostaza. Dos dientes de ajo. Un vaso de cerveza. Tres limones. Una cucharada de curry, comino, sal, pimienta, sabor a 100 gramos de arroz. Medio pimiento verde, medio pimiento rojo. Medio pimiento amarillo, cebolla. Lechuguita para la ensaladita que está haciendo Gaby también el día de hoy. Tomate cherry. Roja de jamón. Roja de queso, mozzarella, cilantro, perejil. Mantequilla. Una cantidad de cosas importantes. Ha utilizado muchísimos ingredientes el día de hoy. Todo eso para lograr este plato. Este plato que terminado definirá si continúa el sueño de Gaby o se trunca. Quedan menos de dos minutos. Minuto 59 exactamente. Los jueces ya están mirando cada movimiento porque está terminando de emplatar. Los jueces evalúan cada movimiento. Pronto, veremos qué opinan el día de hoy del plato de Gaby. Minuto 44, Gaby. Este terminante, como sabe, lo tiene muy en cuenta los jueces. Se toma el tiempo hasta para limpieza, incluso. Es una súper mamá, ¿eh? Es completa, hace todo, te limpia. En un rato va a estar barriendo el canal. Si la dejamos seguir, si le da el tiempo, limpia el canal. Completo, directamente. ¿Ya? Perfecto. Levanten las manos y coloquen el plato sobre la mesa para que los jueces se evalúen. Gaby es realmente eficiente. No hay otra palabra. Es rápida, eficiente, concreta. Movimientos sólidos. No hay otra palabra. Tiene que seguir, con